¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡No, no, no sé! ¡Achimisepsosan! ¡Y muy! ¡Soy irfzolakimushda de mi mamá! ¡Ochifirima! ¡Y no, no, no sé! ¡Achimisepsosan! ¡Y muy! ¡Soy irfzolakimushda de mi mamá! ¡Ochifirima! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡No! ¡No seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡No, no, no, no sé! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! ¡A mí me da Yumika los fríos! ¡Yumi, no seas pesimista! ¡Es un honor! 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 ¡A mí me da Yumika a los fríos! ¡Yumi! ¡Es un pesimista! ¡Es un honor y amigrífico! ¡A mí me da Yumika a los fríos! ¡Yumi! ¡No es un pesimista! ¡Es un honor y amigrífico! ¡A mí me da Yumika a los fríos! ¡Yumi! ¡No es un pesimista! ¡Es un honor y amigrífico! ¡A mí me da Yumika a los fríos! Yumi, no seas pescimista, es una noche. Yumi, no seas pescimista, es una noche. Yumi, no seas pescimista, es una noche.